¡Suscríbete al canal! ¡Fierro, compa! Aquí está DJ Memo ¡El original! Llegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mi me gusta ¡Suscríbete al canal! Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno de arriba De muy buena calidad Los teléfonos No paran nunca de sonar Tienes alguna plebita Porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viajamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fierro, compa! ¡Aquí está DJ Memo! ¡El original! ¡Fierro, compa! ¡Aquí está DJ Memo! ¡El original! ¡Fierro, compa! 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 Al chingazo, yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Puro paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa power y también el mago Me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa zaposía y pebé brinca A la rena en una tira de vergasos Y acá la envidia al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Tacapulco Uh, vamos a ver la calle Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Y en Chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo Tía y en un racer De arriba pasa el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SL-DLC Con mi carnaturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Pero no de hoy ni con lo bajaré Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa' problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal es de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Fierro compa Aquí está DJ Memo El original Fierro compa Aquí está DJ Memo El original Fierro compa Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún morimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio Bien me apoya En cuanto deje de estronar Me vamos a jugar Lo siento Nunca me dan la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter en el cielo Los de la hasta me mociaron fuertemente Y que todos no se asusten La neta que hemos congelado Parecía Dolcería Marineras Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Cuanto quieres pa' que me quites el ciego Ya que el huevo Saca y feria Del perico Ya se nos va por ahí No me pesan pa' Pensarles a sus ratas Desde chabro Es una ropa Que con opinión Las zapapas Hay buques O te digas Que hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento Pero no me siento Es arqueo Dijo la gente De huevos La neta Mi chaval Con eso Me gusta Pelear Y que gusta Si pasamos De los dedos No parte Si le doy Power Nos tenemos Que arreglar Parecía Dulcería Y nena No me caerían Las balas O dulces Van a volar En contra mía Ya me torcieron En la movida Entre un callejo Ni sin salida Ya no tengo Ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Y me rodeó La policía Me compa Que venimos llegando Venimos varios A rescatarlo No más cóbrase De los chingazos En dos minutos Llegamos Pero no me suelte El rayo Pompame Que hay un ángel En el cielo No tiene balas El tierra Ya todas Se me acabaron Ya venimos Aquí en el crucero Pónganse las pilas Para que se suba El carro Ahí dejo Peleando A los muchachos Y nosotros Nos pelamos Fierro compa Aquí está DJ Memo El original Y con todo el power Mi compa Junior H Uno para adelante Mi compa Ya le debo Una y cinco palabras Por poco Me tocaban Las balas Si no hubiera Llegado Su apoyo Y estuviera Con San Pedro Tocándole Las campanas Compa No hay de que Para eso estamos Mientras que Se pueda Lo apoyamos No me tomaron Ningún muchachos No tenemos Ni una vaca Y los pintos Nos retacharon La verdad Que estoy agradecido Mañana le mando Equipo Para todos Sus chavalos Usted no se preocupe Amigo Lo hicimos Por la amistad Pa' que vea Que estamos Al tiro Firme Si a la orden Amiga Supe de Contar Conmigo Mi 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 Gracias por ver el video.